Un miembro de estructuras que permanece detenido en las Bartolinas de la delegación de Usrutan será acusado del delito de homicidio. El pasado 8 de agosto esta persona fue capturada por delitos como mercadería de dudosa procedencia, agrupaciones ilícitas y droga. Sin embargo, ya detenido en las Bartolinas de la delegación policial de Usrutan, se le atribuye otro delito más grave, en este caso, haber participado en un doble homicidio. Se le lee la orden administrativa por el delito de homicidio y se le lee el día de ayer, este caso es el de la chula vista, sucedido el 7 de agosto, en un doble homicidio que hubo y esta persona es uno de los involucrados en dicho hecho. La Mara MS es la estructura a la que se le relaciona al detenido. En este caso, el oficial no brindó detalles del grado de participación que supuestamente tuvo en el cometimiento del doble crimen. Esta persona responde al nombre de Miguel Ángel Baires Aguilar, alias El Somi, o Enigma, tiene 20 años de edad. Esos son los hechos relevantes en cuanto a las detenciones que hubieron en el departamento de Usulután. Por su parte, el acusado se pronunció ante los medios y se declaró inocente de los delitos que se le atribuyen. A mí me acusan de homicidio. ¿Qué tan de cierto es eso? No, sin comentarios ahí. La audiencia va a decir todo ahí, hombre. ¿Perdad de esa pandilla o algo? Sí, MS. ¿Dónde fue capturado? Ahí en la colonia, por ahí, por las flores. ¿Pero conocía la víctima? No, yo no sé nada de eso. Como les digo, ahí la audiencia va a dar todo, sin comentarios. Cuatro son los cargos que se le estarían acumulando al supuesto miembro de estructuras, por lo que deberá permanecer detenido en las Bartolinas Policiales. Esto mientras las instancias correspondientes aperturan un proceso en su contra. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Diputados de ARENA reaccionaron al recorte del programa de refugiados para que menores de El Salvador, Honduras y Guatemala se pudieran reencontrar con familiares en los Estados Unidos. En el caso de nuestro país, ARENA cree que es por apoyar al gobierno de Venezuela. Diputados de ARENA dicen que este recorte del programa de refugiados que beneficiaba a menores de países como El Salvador para que se reencontraran con sus familiares en los Estados Unidos está eliminado por el apoyo que el gobierno del FMLN brinda a Venezuela. Lo que ha venido propalando el gobierno salvadoreño, una oposición sistemática a la administración de los Estados Unidos, cuestionando a la misma embajadora de los Estados Unidos, poniéndose al lado de un dictador en contra de las políticas de Estados Unidos que buscan fortalecer la democracia en el hemisferio. Y esto es como decir la primera señal que están enviando los Estados Unidos. Los personeros del gobierno no le han dado mayor importancia a esto y han persistido en mantener ese apoyo ilógico ante las luces del concierto democrático de los países. Pero lógico, en base de la ayuda y compromiso que este gobierno tiene con el grupo que maneja el gobierno de Venezuela. No obstante, el canciller de la República, Hugo Martínez, sostiene lo contrario, porque es una medida que no solo es para El Salvador, se incluyen también a Honduras y Guatemala. Es un procedimiento que solo suspende una parte del programa de menores no acompañados, el programa de refugio aún se mantiene, y eso se obedece a disposiciones de la administración del presidente Trump, y no es una decisión específica sobre El Salvador, sino que es una decisión general al respecto del programa. Si bien es cierto, es para el Triángulo Norte, la mayor cantidad de beneficiarios somos los salvadoreños, los que sufrimos más el embate de la criminalidad y la delincuencia somos los salvadoreños. Y llama la atención de que, por una parte, se argumenta a la administración Trump de que van huyendo producto de la violencia, pero aquí el profesor vino a hablar bellezas en el aniversario de gestión, diciendo que íbamos por buen camino. El 25 de enero de este año, los Estados Unidos giraron una orden ejecutiva para mejorar la seguridad de las fronteras y controlar la migración. Decisión del presidente Donald Trump, que es efectiva a partir de este 16 de agosto. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Este día se realizó la colocación de la primera piedra para remodelación del gimnasio municipal de Usulután. Mediante un acto celebrado esta mañana en el gimnasio municipal de Usulután, se dio a conocer la remodelación de dichas instalaciones. Esto como parte del programa Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica. Apoyar las comunidades donde hay altos niveles de inmigración y personas retornadas que lleguen a sus comunidades de origen. Entonces con este tipo de programas, obras pequeñas, proyectos para apoyar la vida social, otros esfuerzos en coordinación con los gobiernos locales. Es una obra que nosotros la recibimos con mucha alegría, con mucha satisfacción porque sabemos que Usulután necesita inversión, necesita esparcimiento y Usulután está bien escaso de lo que es espacio recreativo. La obra que fue gestionada por la comuna había quedado en suspenso tras la situación que se ha vivido al interior de esta, pero tras retomar de nuevo el proyecto, se espera que los trabajos finalicen en el mes de octubre. Ahora nosotros lo retomamos, pues ustedes vieron que la semana pasada yo me reuní con OIM para ver si le íbamos a dar continuidad a esto y ahora estamos aquí poniendo ya la primera piedra. Aunque para la ejecución de la obra la alcaldía tendrá que dar una contrapartida, será la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Integral y la Organización Internacional para las Migraciones, quienes darán la mayor aportación. El evento culminó con la tradicional colocación de la primera piedra por parte de los involucrados en el proyecto, con lo que oficialmente se da por iniciada la reconstrucción del gimnasio municipal. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. En este momento hacemos una pausa comercial, regresamos en breve.